Como el pescador y como el nutriero, como el cardenal, amigo sincero, bajo el bolsa de sal, me encontro lucero, en esta canción soy chamarritero, yo soy lo que soy, soy chamarritero. Buenas noches, Paraná, ¿cómo están? Fuerte el aplauso para nuestra silbadora, ¿qué les parece? Karen Giertz, así te recibe Paraná, de los pagos de Bragado, provincia de Buenos Aires, pero estamos gestionando la entrerrianía, ¿no? Tenemos que hacer la entrerriana. Para mí es un gusto enorme estar en esta fiesta maravillosa, la fiesta del mate. Y hoy es una noche muy especial para mí, porque venimos haciendo en nuestras giras este homenaje a mi papá y a mi tío, a los hermanos Cuestas, y hoy, les decía, es una noche, muchas gracias. Para ello, ¿no? Una noche muy especial, porque Don Cuesta ha venido a verme, ¿eh? Acá lo tenemos. La voz de Entre Ríos, ¿eh?